Hola, me llamo Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no importa quien sea el otro Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o algo otra vez Una aventura es más divertida si huele a perdida Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te tomo un besito, me dio más conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los libros y las reglas que goces Si te falto el respeto y lo rompo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensaciones Poder en coger en tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente La verdad, me permita de apreciar que tú eres tu beso Si yo, voy a adelantarte Que este maldito y calmante te me lleves Y una aventura es más divertida si huele a perdida Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te tomo un besito, ahora te probas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los libros y las reglas que goces Si te falto el respeto y lo rompo al alcohol Si me levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensaciones Oye en juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente причa un... Si te parece prudente Si te parece prudente Que se lleve tues En la primera關係 Te cuộc Новце Y esta propuesta indecente Major�� Dios 对 I know what you like. You got me now, I won't let go. If I can't believe you and I, you and I, you and I, you and I, you and I. And I'm so bad. You and I, you and I, you and I, you and I, you and I. ¡Gracias!